¿Qué pasa, cubadictos? Aquí estamos con un nuevo vídeo y hoy traigo algo especial. Vamos a aprender a hacer un truco de magia. Puede que dos, ¿vale? Puede que os enseñe a hacer como un bonus, un extra, pero bueno, el principal va a ser el que vais a ver ahora. Obviamente necesitaremos un cubo de Rubik. Podemos deshacerlo. Una bolsa de papel completamente vacía. Espero que se vea. Bien, simplemente voy a dejar el cubo deshecho en el fondo de la bolsa. No quiero hacer cortes aquí para que veáis que no es un truco de edición, así que lentamente lo dejamos en el fondo. No hay cortes, simplemente hacemos así. Y el cubo sale totalmente resuelto. No hay nada que esté deshecho. Estoy insistiendo en que está completamente resuelto porque hay algún truco que sí que consiste en que la mitad del cubo esté resuelta y la mitad deshecha. Entonces simplemente se le da la vuelta al cubo y ya está. Pero os estoy enseñando todo el cubo. Y sobre todo que es un cubo de verdad. No es nada que estuviera por ahí dentro, así que bueno, vamos a ver cómo lo he hecho. Que por cierto, obviamente vais a tener que saber resolver el cubo de Rubik, el 3x3, el básico, que casualmente yo tengo un tutorial, si no me equivoco, el tutorial del cubo de Rubik en español más visto del mundo en YouTube. Hemos superado los 50 millones de visitas hace poco, así que yo de verdad no sé qué estáis esperando si todavía no sabéis hacerlo. Os dejo el enlace al vídeo en la descripción. Aquí volvemos a tener el cubo deshecho, entre comillas, porque está preparado. Está preparado para un algoritmo muy rápido. Obviamente los que hagáis velocidad lo vais a hacer mucho mejor, pero bueno, yo os digo que es cuestión de práctica y es un pequeño algoritmo. De hecho hay una parte que hay que ocultar un poco y es esta, ¿vale? Donde vemos que hay bastante color junto. Es la que más podría llamar la atención, sepas o no sepas, del cubo de Rubik. Vas a decir, eh, por ahí está un poco resuelto. Entonces lo suyo es esconderlo, pero ayuda a que el resto parece muy deshecho. Ahora os lo enseñaré más tranquilamente en la mesa para que veáis el algoritmo a la perfección. Pero tengo aquí una bolsa transparente para que veáis el proceso. Ya os digo, yo no hago velocidad, entonces es un punto en contra para el truco, pero bueno, yo mientras voy dejando el cubo tengo que hacer esto rápidamente. Rápidamente, giro, 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 ¿vale? Lo he hecho un poco más lento de lo normal para que lo veáis, pero como veis el cubo está deshecho y yo lo voy a dejar aquí. No se está viendo. Cuanto más rápido lo hagáis, mucho mejor, obviamente, y intentando no hacer ruido, pero ya está aquí. Ahora ya esto es lo que vosotros queráis, un poco de espectáculo, sopláis, hacéis así, lo que queráis. La cuestión es que una vez que hagáis así, va a salir el cubo resuelto y esto suele impresionar bastante a la gente. Vale, pues el algoritmo es muy sencillo, aunque depende de si lo vais a resolver con la mano izquierda o con la mano derecha, que será el mismo algoritmo, pero a un lado o al otro. Yo lo resuelvo con la mano izquierda porque me va mejor y sería el siguiente algoritmo. Giraríamos una vez arriba, U, R' otra vez U R' pero con las dos capas, ¿vale? Así otra vez U y finalmente R' con la capa exterior. Y aquí tenemos el cubo aparentemente deshecho, aunque hay una parte que sí que nos desvela un poco, que es esta, ¿veis? Que podemos evitar que se vea sujetándolo por aquí, entonces simplemente enseñamos esto. Aparte aquí podemos utilizar algoritmos que dejan el cubo en el mismo estado, si lo repetimos X veces. Por ejemplo, ya sabéis, el más famoso, el que a mí me encanta, el bajo, izquierda, subo, recupero, si yo lo hago seis veces, el cubo vuelve al mismo estado. De todas formas, esta sería la preparación, ¿vale? El algoritmo tan sencillo que os acabo de enseñar. ¿Qué pasa si yo aplico, por ejemplo, el bajo, izquierda, subo, recupero seis veces, que vuelve a su estado? Esto ya no es necesario, pero es por si queréis darle un poco más de credibilidad y que parezca que lo estáis deshaciendo. Entonces yo, por ejemplo, haría esto, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Obviamente aquí lo he hecho muy quieto, se nota que estoy haciendo lo mismo, pero la cosa es ir moviendo un poco el cubo y demás. Y como veis, si os acordáis, hemos vuelto al mismo estado. Todo está exactamente igual que antes. Una vez aquí, lo único que tenemos que hacer dentro de la bolsa es esto. En este caso, con la mano izquierda, porque os he explicado el algoritmo de la mano izquierda, hacemos R, U', R con las dos capas, U', R con la capa exterior, U'. Cubo resuelto. Esto se puede hacer muy, muy rápido. Cuanta más práctica tengáis y sepáis de finger tricks y demás, lo vais a hacer volando, entonces no se nota. Mientras tú lo vas dejando en la bolsa, lo puedes hacer rápidamente y ahí está el truco de todo. ¿Que lo queréis resolver con la mano derecha dentro de la bolsa? Bueno, pues es el mismo algoritmo, pero al revés. Os lo voy a enseñar de todas formas. Simplemente sería U', L, U', L, pero con las dos capas, U', L con la capa exterior. Como veis, nos queda lo mismo. No sé si os acordáis que aquí nos quedaban dos iguales, pues nos queda aquí y la parte esta que tenemos que esconder un poco. Así que enseñamos así y ya vamos hacia la bolsa y lo resolvemos. Yo este no lo he practicado con la mano derecha, así que tengo que hacerlo muy lentamente. Pero sería L', U', L' con las dos capas, U', L' con la capa exterior, U'. ¿Vale? Es lo mismo, pero ya habéis visto. Yo al no practicarlo con la derecha, lo hago lentísimo. Con esta lo hago un poco más rápido. Pero ahí lo tenéis, ese es todo el truco. Es un algoritmo sencillo que cuanto más practiquéis, mejor lo vais a hacer y mejor va a salir el truco. Bueno, ya habéis visto el algoritmo de preparación. Es muy sencillo. De hecho, yo llevo un rato para grabar el vídeo practicándolo, para que me salga un poco más rápido. Aunque me sale lento. Algunos trucos que podéis aplicar para que salga mejor el truco es que la bolsa sea grande. Como veis, esta tiene un tamaño considerable. Porque yo en un principio tenía esta pequeña que se puede hacer, ¿vale? Vais a ver a magos que utilizan bolsas muy pequeñas, pero es porque tienen mucha práctica. Claro, cuanta más práctica, pues más te puedes complicar. Pero ya os digo que aquí, a mí por ejemplo, se me notaría mucho los giros, ¿veis? Pero bueno, alguien que no sepa de cubos de Rubik sabe que resolver un cubo lleva mucho tiempo y no va a pensar nunca que lo vas a resolver en los 3 segundos que dejas el cubo. Eso es un punto a favor y yo lo he comprobado, porque he hecho el truco, he pensado que me había salido horrible, pero lo he continuado a ver qué pasaba y la gente aún así ha alucinado, ¿vale? Al sacarlo resuelto han querido mirar dentro de la bolsa, a ver si estaba el otro. O sea que os digo que por mucho que tardéis un rato, la gente no va a pensar que lo estáis resolviendo aquí dentro. Otra cosa ya es gente que sepa un poco del cubo de Rubik va a decir, no lo estarás resolviendo con una mano porque sabe que es posible. También os recomiendo que hagáis bastante ruido con la bolsa porque si no se va a escuchar el cubo girar. Entonces, si vais moviendo así un poco, ya no se escuchará el cubo. Voy a hacerlo otra vez, así que lo preparo haciendo, como os he dicho, U, R', U, las dos capas, U, R'. Tenemos el cubo listo y de hecho lo voy a hacer en la pequeña para que veáis que a mí se me complica bastante. Así que al espectador le digo, voy a dejar el cubo dentro de la bolsa y a la mínima que ya estoy entrando tengo que empezar a girar porque si no, no tengo tiempo, ¿eh? Así, 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 así. Lo estoy colocando, que nadie se preocupe. Bien, el cubo está dentro de la bolsa, voy a resolverlo. Cubo resuelto. Bueno, yo os he dicho que os enseñaría un bonus que no es tanto como el otro porque no se puede hacer dentro de una bolsa, pero bueno, que cada uno lo haga donde quiera, en un bolsillo, detrás de la espalda, como sea. Porque de nuevo, aquí donde lo veis, este cubo vuelve a estar preparado con un algoritmo muy sencillo. Entonces, lo estáis viendo aquí mezclado. Yo podría incluso hacer el algoritmo de repetición que vuelva a dejarlo en su mismo estado para disimular un poco. Hago uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Obviamente disimulando, no contando. Lo podéis hacer mientras movéis el cubo, mientras despistáis a la gente y así parece que lo estáis mezclando, ¿vale? Pero vuelve a estar exactamente igual. Y yo ahora, por ejemplo, para que lo veáis aquí arriba, pues lo puedo hacer detrás de la cabeza. No tardo nada. Y el cubo. Entonces enseñamos que está deshecho. Y yo, por ejemplo, lo voy a hacer aquí detrás para que lo podáis ver vosotros. Así. Sería como imposible que yo lo resolviera en este tiempo, pero el cubo está resuelto. Ahora os enseñaré el algoritmo en la mesa, pero para que veáis lo que ocurre, pues yo simplemente hago así. Me llevo esto para acá y subo. ¿Veis? Parece que estaba deshecho, pero está un algoritmo muy sencillo. ¿El algoritmo cómo se hace? Es muy sencillo, también es cuestión de práctica. Cuanto más lo hagáis, pues más rápido lo haréis y más impresionará. Pero básicamente es bajar la capa central, las dos, la superior y la inferior, moverlas hacia la derecha, sujetándolo desde el centro. Y desde aquí volver a bajar la central y hacer un giro de R, o sea, subir la derecha así. Ya lo tendríamos. O sea, si os dais cuenta, parece que es un cubo de Rubik totalmente deshecho. Y el truco para resolverlo así de manera escondida, incluso rápido, ¿vale? Si lo hacemos así moviendo un poco para que la gente no lo vea, se puede llegar a hacer. Obviamente también tiene sus trucos para hacerlo más rápido. Por ejemplo, en este primer movimiento vamos a subir la central y vamos a devolver esta a la vez. De esta manera. ¿Veis? Solo quedaría devolver la capa superior e inferior, de esta manera, y hacer un giro así rápido. Esto se puede hacer rapidísimo y, claro, impresiona porque parece que el cubo está totalmente deshecho y lo resuelves en un segundo. Repito, si haces speedcubing, este es tu truco porque lo vas a hacer ultra rápido. Así que eso es todo. Yo espero que hayáis disfrutado, que os haya gustado este vídeo diferente. Si es así, espero que apoyéis con un like. Estoy pensando en traer bastantes más cosas con cubos. Lo único que voy a decir es que hace demasiados años que no hago un vídeo de la colección de cubos completa. O sea, una locura. Pero bueno, lo dejo ahí en el aire. Ya sabéis, si queréis más vídeos así, diferentes, pues apóyate el vídeo con un buen like para que yo lo sepa. Suscribíos si todavía no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.